Familia, muy buenas noches y bienvenidos al concurso que pone a gritar a toda mi Colombia. Bingo con 68. Bingo. Alejo, el cartón es correcto. Familia, esto es una explosión de alegría. En el gran bingo de Telecaribe, que siga la rumba. Soy Alejandro Palacio. Espectaculares premios llegarán a las manos de nuestros concursantes. Participantes. Bingo. Sonrisa. El Caribe colombiano. Premios. Más magia. Alegría. Y muchos ganadores. Bingo. Usted ganó, ¿no? Tres, dos, uno. Suelte las balotas y que comience el juego. Una producción de WAP Media Group. Toda la región lista para gritar el gran bingo. ¿Eso? Uma producción de WAP Media Group. Gracias por ver el video.